¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, muchas gracias por su excelente sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saludo a tu amigo de siempre, Miguel Carranza Mena, y te doy la bienvenida a un programa más de Prevenir el Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos, las enfermedades que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la prevención del derrame cerebral. Para hablar a profundidad de este tema, hemos invitado al doctor Pedro Gómez, quien es neurólogo del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. A vos y a los televidentes, realmente que este tema es muy, muy importante porque es algo que cada vez es más común. Primero quisiera iniciar diciendo que la palabra derrame cerebral es una palabra que utilizamos comúnmente cuando hablamos de una entidad que se conoce como enfermedad cerebrovascular. En inglés existe una palabra que a lo mejor es un poco más fácil de usar que es la palabra stroke, pero que no tiene una traducción tan sencilla, digamos, de una sola palabra al español, por lo cual nosotros utilizamos la palabra enfermedad cerebrovascular o médicamente también utilizan la palabra accidente cerebrovascular. Explico esto porque esta misma se puede dividir en dos, la isquémica y la hemorrágica. Y normalmente cuando hablamos de derrame cerebral, las personas piensan que solo estamos hablando de la parte hemorrágica. Ajá, correcto. Cuando una persona ha tenido un sangrado dentro de su cerebro, pero la verdad es que la mayoría de las veces estamos hablando de enfermedad cerebrovascular isquémica. Isquémica. ¿Verdad? Que sería lo contrario. Ahí no es que se rompe un vaso, sino que un vaso se tapa. Se obstruye. Se obstruye un vaso, exacto, un vaso cerebral. Y pues cuando lo explicamos o hablamos de esto, las personas normalmente dicen tuvo o tiene un derrame cerebral. Y estamos dando la idea que siempre es un sangrado. La verdad es que pueden ser las dos cosas. Entonces, el término es enfermedad cerebrovascular o pudiera utilizarse accidente cerebrovascular. Incluso en alguna literatura van a ver que se utiliza la palabra ictus. ¿Verdad? Usted me está diciendo, doctor, que la isquémica es la más común. Es la más común que se presenta. ¿Cómo sucede? ¿Cuál es su origen? Obviamente tiene que ver, lo estábamos diciendo, con la obstrucción. Sí. De esas venas que llevan oxígeno al cerebro, si no mal recuerdo. Los síntomas neurológicos que va a tener el paciente al inicio no es fácil diferenciar. O sea, a veces por eso es que es importante que el paciente acude inmediatamente a una unidad de salud. Porque hay que, por medio de un estudio tomográfico, distinguir si estamos frente a una hemorragia o a una isquemia. ¿Verdad? Saber que el paciente lo que va a tener es un deterioro neurológico súbito. Esto empieza muy, muy rápido. O sea, ni siquiera le llamamos agudo, le llamamos súbito. Un déficit neurológico súbito. Se ha tratado de hacer campañas donde las personas vayan identificando cuáles son los principales síntomas que le deben alertar de que debe ir inmediatamente a una unidad de salud. Obviamente cuando una persona pone las manos sobre el pecho y tiene un dolor, hace esto. Porque tiene un dolor en el pecho, todo el mundo sabe que probablemente se está importando del corazón. Pero, ¿cuál sería el correspondiente a que está teniendo un derrame cerebral o una enfermedad cerebrovascular? Pues entonces, tratamos de enfocarnos en varios aspectos. El primer aspecto es que tenga desviación de su cara. Desviación de la comisura labial. Se le fue de lado la boca, ¿no? De manera súbita, debilidad en la mitad del cuerpo, alteración del lenguaje. Alteración del lenguaje que no puede hablar, empieza a hablar enredado, no se le entiende. O que el paciente no comprenda lo que se le está diciendo, ¿verdad? Y definitivamente en los hemorrágicos, además de eso, se va a sumar que rápidamente el paciente va a perder el estado de conciencia. ¿De acuerdo? Inicialmente, sabemos que la presentación de cuando es hemorrágico es más brusca, es más severa y el paciente llega a perder el estado de conciencia rápidamente. Precisamente porque los pacientes, estamos hablando y comúnmente escuchamos, le dio un derrame cerebral, lo que decía usted que ahora es enfermedad cerebrovascular, el término más adecuado, porque nos referimos a la isquémica y al derrame en sí. ¿Por qué de repente esos pacientes están prácticamente bien y boom, viene el derrame o el accidente cerebrovascular isquémico? Porque fisiopatológicamente el evento es súbito, es decir, cuando hablamos de hemorrágico, hablamos que una arteria se rompe, entonces se va a formar un hematoma en esa parte del cerebro donde esa pequeña arteria se rompió, pero ese hematoma rápidamente empieza a comprimir estructuras importantes, entonces en cosa de minuto el paciente va a empezar a experimentar los síntomas. Lo mismo sucede cuando se ocluye una arteria, que es la parte isquémica, es decir, en cosa de minutos la neurona no puede mantener su función. Falta de oxígeno. Exactamente, no le llega flujo, no le llega oxígeno, se para el metabolismo neuronal y esa neurona ya no puede descargar. Entonces, eso desde el punto de vista clínico lo vamos a ver como un déficit que se presenta muy, muy rápido. Es decir, dentro de la neurología, la enfermedad cerebrovascular es la que se caracteriza por dar ese déficit súbito. Estábamos viendo en la pantalla la parte dormida que usted decía de referencia. En la ilustración se mira una parte roja y una parte normal, es lo que decía usted. Ahí podemos observar cómo se va obstruyendo el vaso, cómo se obstruye el vaso y esa parte del cerebro se queda sin flujo. Cuando usted decía que se duerme la mitad del cuerpo, se para. Decimos nosotros tiene parálisis o debilidad de la cara y del cuerpo. ¿Precisamente la parálisis facial puede ser un síntoma de que esa persona pudo haber tenido un derrame? Sí, eso es importante aclararlo. Existen dos tipos de parálisis facial. La parálisis facial periférica. Ahí está donde le decía, mire doctor. Exactamente. Que se duerme esa parte. No puede movilizar entonces. Exactamente. Queda inmóvil esa parte. Queda móvil del lado contrario porque sabemos que el cerebro es contralateral. O sea, si estás teniendo un daño izquierdo, el lado que no vas a poder mover es el derecho. Pero regresando a la parálisis facial es importante porque la parálisis facial hay de dos tipos. Hay periférica y central. La periférica no se asocia a que estés teniendo un evento cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular. Esa es la que cambia el brusco de temperatura. Esa es la que se ha asociado a cambios bruscos de temperatura. Y la característica es que si afecta el ojo en la periférica se queda abierto el ojo, el paciente es incapaz de cerrarlo. En cambio, en la central solo es la parte inferior de la cara. Es decir, solo vas a tener la desviación de la comisura labial con salida de la saliva por el lado que está presentándose la parálisis. Entonces, la que es asociada al cerebro es la que se queda abierto el ojo y no se puede cerrar. Pero lo que es importante aquí es que se debe sospechar cuando se da esta combinación de síntomas. Debilidad del cuerpo, debilidad en la cara o debilidad del cuerpo con alteración del lenguaje. Inmediatamente el paciente debe ir a una unidad médica. Hay algunos que hablan de zumbidos en el oído. Eso no tiene nada que ver, doctor. No, los acúfenos que son zumbidos en los oídos puede ser un síntoma de que estás teniendo una crisis hipertensiva. No es necesariamente un síntoma de los característicos. Por eso hablamos de estos síntomas característicos que deben de hacer sospechar que estás teniendo un evento de enfermedad cerebrovascular. ¿Quiénes están más expuestos al accidente cerebrovascular, como ahora lees? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de factores de riesgo. Factores de riesgo, correcto. Van a estar más expuestos las personas que tengan mayor número de factores de riesgo. Sabemos que los factores de riesgo siempre los hemos dividido en los que podemos modificar y los que no podemos modificar. Dentro de los no modificables, definitivamente está la edad. Después de cierta edad vas a entrar a un grupo de pacientes donde esto es más común. Generalmente hablamos después de los 65 años, pues ya entramos a un grupo que tiene mayor riesgo de tener enfermedad cerebrovascular. Pero vamos a los no modificables, es decir, a los que podemos tratar. Y ahí en primer lugar vamos a tener a la famosa hipertensión arterial. ¿Verdad? ¿Quiénes van a tener mayor riesgo? Definitivamente ese es el principal factor de riesgo que está asociado a este padecimiento, tanto hemorrágico como isquémico. Cuando hablamos de hemorrágico porque se va produciendo un debilitamiento crónico, un proceso que se llama lipohialinosis en las arterias chiquititas del cerebro. Las personas creen que se rompen por una subida de presión porque cuando el paciente tiene el evento hemorrágico la presión está muy alta. Pero en realidad lo que está haciendo el cerebro es responder a ese sangrado y responde subiendo aún más la presión. En realidad el daño tiene que ver más con un descontrol crónico que ha habido de la presión arterial y que va produciendo un debilitamiento de esas pequeñas arterias hasta que hay un momento que estas rompen. A veces los sangrados pueden ser tan severos, tan grandes que van a poner en riesgo inmediatamente la vida del paciente. Es mortal. Exactamente. Ahí es donde se transforma en mortal. En mortal, exactamente. Cuando hablamos de isquémico sabemos que esa misma hipertensión crónica va a producir tres tipos de daño. O sea, el isquémico puede ser producido por tres características. Por el daño que se va produciendo en el corazón por la hipertensión. Un corazón dañado donde después se van a formar coágulos que son disparados hacia el cerebro. Eso se llama cardioembolismo. Un daño sobre las arterias del cuello donde la hipertensión va dañando la arteria del cuello y favorece la aparición de las famosas placas de ateroma o de colesterol. Esas mismas placas se pueden romper y enviar coágulos al cerebro o tapar totalmente la arteria dejando esa parte del cerebro sin flujo. Y la tercera es el mismo daño crónico sobre estas arterias pequeñas que va a producir un tipo de enfermedad isquémica que se llama infartos lacunares. Que son infartos muy chiquitos que se producen por daño directo de la hipertensión en las arterias crónicas. O sea, definitivamente la hipertensión es el principal factor de riesgo. No el único. Pero a eso le tenemos que sumar dislipidemia, ¿verdad? Pacientes que tienen problemas con el colesterol. A eso le vamos a sumar enfermedad renal. A eso le vamos a sumar cardiopatía. A eso le vamos a sumar tabaquismo. El tabaquismo. Exactamente, el tabaquismo. A eso le vamos a sumar diabetes. Pero no solo eso. A eso le vamos a sumar obesidad. A eso le vamos a sumar un problema nuevo que ahora es nuevo de que lo conocemos. Que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son los pacientes obesos que roncan y que se andan durmiendo todo el día. Ese es uno de los nuevos factores de riesgo cardiovascular. Tan peligroso como fumar. Así de malo para las arterias es tener este padecimiento. Esas son las personas que hacen ruido al estar dormidos. Exactamente. Y que tienen hipertensión. Además de eso, y que la hipertensión no se controla. Tienen alto riesgo de tener enfermedad vascular cerebral. Pero independientemente de que no tengan hipertensión, pero sí ronca en la noche. Hay que investigar sobre eso. Porque luego tenemos pacientes de 50 años muy obesos. A lo mejor no son hipertensos ni diabéticos todavía. O un joven quizás que ronca mucho. Y tienen estos problemas y es de las cosas que hay que investigar. Entonces, cuando hablamos de causas, hablamos de factores de riesgo. Factores de riesgo que te llevan a un daño. Un daño que tarde o temprano te va a producir una enfermedad cerebrovascular. Esto es tan común ahora que se habla de que uno de cada tres vamos a padecer enfermedad cerebrovascular. De cualquiera de los tipos. Pero si aquí, en este set, estamos seis personas, pues ya nos quedamos bien entre nosotros. Dos, tarde o temprano vamos a padecer una enfermedad cerebrovascular. Ahora, doctor, en el caso del... Cuando se habla del derrame cerebral, que es la sangre que se ríe en el cerebro, yo he escuchado que se operan los coágulos, ¿verdad? En el caso de lo isquémico, ¿cómo es el tratamiento cuando se presenta una enfermedad cerebrovascular isquémica? Existe el tratamiento de reperfusión, de disolver el coágulo que está atrapando la arteria. Ese es un proceso que llevamos, esperamos sacarlo adelante. Las terapias de reperfusión se pueden aplicar en las primeras horas. Todavía hay dificultades en la identificación de síntomas de los pacientes llegando a tiempo a las unidades para poder ser tratados. Detener en las unidades donde llega el paciente la disponibilidad. Recordar que los pacientes llegan a una unidad, luego tienen que ser enviadas a otro. Entonces, sí se puede tratar, si el paciente llega a tiempo, se puede dar terapia de reperfusión. No es el caso. Pero si el paciente ya llegó fuera de la ventana terapéutica, fuera del tiempo en que puede ser tratado, lo importante, yo siempre digo, ¿qué es peor que un infarto cerebral? ¿Qué es peor? Pues es peor dos o tres. Entonces, lo importante es hospitalizar al paciente para estudiarlo. Estudiarle su corazón, estudiarle sus arterias del cuello, saber por qué le dio. Las causas. Saber por qué le dio te va a permitir prevenir la recurrencia. Otro. Exactamente. Es como los temblores que ocurren. Viene uno, viene otro más fuerte. Es lo mismo que una persona se quede con una debilidad en la mitad del cuerpo, pero su lenguaje está bien, se puede comunicar a que no investigue por qué le sucedió y que venga un segundo evento que ya lo va a dejar sin hablar, por ejemplo. Si hay un padecimiento, por ejemplo, del corazón y necesita recibir anticoagulación, pues va a ser importante que lo diagnostiquemos de ese problema de corazón. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando sobre este importante tema, la prevención del derrame cerebral. Ya el doctor decía que uno de cada tres personas estamos propensos a una enfermedad cerebrovascular. Usted no le cambie de canal que enseguida regresamos. Usted no le cambie de canal. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Managua, linda Managua, con destinos novedosos y atractivos. Comienza tu recorrido en el puerto Salvador Allende, un complejo turístico con una amplia variedad de servicios. Continúa el Paseo Solotlán, la antigua Catedral de Managua, el Palacio Nacional de la Cultura y el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Es imperdible disfrutar tu deporte favorito en el polideportivo Alexis Arguello, complejo de piscinas Michelle Richardson o en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Los managuas te dirán que ir a la Loma de Tizcapa es ley. Apreciarás casi toda la capital, incluyendo el lago Solotlán y la península Chiltepe. Pochomil y Mazachapa podrían estar en tu recorrido si quieres agregar sol y playa. Por las noches, Managua te tentará con sus inigualables fritangas. Arma tu gira porque Managua te espera. Nicaragua, toda dulce con amor para vos. Mi linda Managua, de trenzas muy orgullosa, vas estrenando peinados. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la señal del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional, gracias a todas las personas, a todos los amigos y amigas que nos ven a través de nuestra red social en Facebook. En Facebook nosotros aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua y en YouTube como Asamblea TVNIP. El día de hoy estamos hablando sobre la prevención del derrame cerebral. Tenemos como invitado al doctor Pedro Gómez, quien es neurólogo del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. El doctor decía una cosa muy importante, un asunto muy importante en la primera parte del programa. Y es que no todo se llama derrame cerebral, sino que el nuevo lenguaje para referirse a esta enfermedad es enfermedad cerebrovascular, donde se presenta el derrame isquémico y el derrame cerebral, que es a través del derrame hemorrágico. Doctor, algo muy importante, ¿cómo salvar la vida de esa persona que está teniendo el derrame, la enfermedad cerebrovascular isquémico o hemorrágico, desde el momento que le da, para que no vuelva a presentarse otro evento que pueda poner en peligro su vida? Esa pregunta tendría varias etapas. La primera etapa es que la persona que está teniendo los síntomas debe presentarse lo antes posible a una unidad de salud o a un hospital. El paciente debe ir a un estudio de imagen, una tomografía de cerebro, para ver si el evento es secundario de isquemia o secundario de hemorrágico. Si hablamos del hemorrágico, primero tendríamos que ver el tamaño, sobre todo el hemorrágico. Vos mencionabas que algunas veces se operan, sí, algunas veces se operan, pero no todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía, ni todos los pacientes van a necesitar cirugía. Si el hematoma es pequeño, si el hematoma intraparenquimatoso es pequeño, se va a tratar médicamente y con medidas de soporte. Hay que vigilar que no resangre, que no se expanda, le llamamos que no se expanda el hematoma, porque si no va a traer complicaciones. Si el hematoma es grande y está comprimiendo las estructuras cerebrales vitales, entonces debe ser valorado en conjunto con el servicio de neurocirugía para decidir si el paciente es candidato para una cirugía inmediata, con el objetivo de drenar el hematoma. Eso depende también no solo del tamaño, sino de la localización donde el hematoma esté, que sea accesible desde el punto de vista quirúrgico para el drenaje. Eso es una medida que va en tratar de salvar la vida de un paciente, porque sabemos que la mortalidad temprana, es decir, la mortalidad intrahospitalaria de los eventos hemorrágicos es alta cuando son así de grandes. Entonces, muchas veces lo que se trata es de salvar la vida del paciente. Ahí no estás pensando tanto en el déficit neurológico, sino en que el paciente no vaya a fallecer por la complicación, aunque sí hay que aclarar que la mortalidad de los eventos hemorrágicos, una vez que se presentan con un tamaño que comprime estructuras cerebrales importantes, es alta, definitivamente alta. Si hablamos del isquémico, en el isquémico también es importante la localización, es importante el tamaño, aunque sabemos que en el isquémico las complicaciones no van a venir tan tempranas como en el hemorrágico, es decir, el hemorrágico en las primeras horas el paciente se va a deteriorar. El isquémico, las complicaciones cuando son eventos isquémicos, le llamamos proximales, o sea que la arteria se tapó desde el inicio, digamos, desde su nacimiento de la arteria cerebral, aparecen a los días, ¿no? Con una inflamación o edema cerebral que viene a los días del inicio de los síntomas y ahí tratamos de hacer manejo médico para disminuir el edema cerebral, estudios de la causa, que es lo que venimos platicando, iniciar los tratamientos médicos que sean necesarios, ¿verdad? Y ese en realidad muy, muy pocas veces va a llegar a necesitar algún tipo de cirugía. En el caso del derrame hemorrágico, suele presentarse varios hematomas también, no solo uno, y puede complicar la vida más, obviamente. Generalmente es un hematoma. Es uno. Es uno, el punto es que podemos ver que a veces cuando hacemos la tomografía el sangrado sigue activo, es decir, lo vemos de cierto tamaño, pero ya sabemos que va a crecer, que se va a aumentar, es decir, y decimos, bueno, vamos a repetir un estudio más en tantas horas porque este hematoma se va a expandir. Y entre más expande, pues más estructura va a comprimir. Porque yo he escuchado decir casos, pues, de que el doctor dijo que no se puede operar, que ya el paciente solo está esperando la muerte porque aunque se le, ¿cómo que él dijo la palabra usted logre operar, no puede salvar la vida? En ese caso, el médico consideró que la cirugía no le va a ofrecer un beneficio mayor al riesgo que tiene de hacerlo, ¿verdad? Eso es importante, que no todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía, ¿verdad? Se considera que la localización no es una localización que le va a ir bien con cirugía, no es drenable. Ah, es drenable. Es verdad, no es drenable el hematoma. Entonces, obviamente ahí el pronóstico va a ser peor, peor para el paciente. Cuando hablamos de localización, ¿cuál es esa peor fortuna que puede tener un paciente? Es que lo que pasa con las arterias que se rompen por hipertensión, sobre todo, es que están en la parte, le llamamos profunda, en la parte hacia el centro y hacia abajo. No están cerca de la corteza cerebral. Entonces, el sitio donde está el hematoma está alejado. Más profundo. Sí, yo no soy neurocirujano, pero hemos revisado esta parte y sabemos que el pronóstico de intentar drenar un hematoma profundo, realmente la cirugía no le va a ofrecer mayor beneficio al paciente. Entonces, por eso es que se deben evaluar varios parámetros. Y eso es lo importante, porque si el paciente necesita la cirugía, obviamente... Y si se puede, ¿puedes hacer? Serías candidato, lo ideal sería que se haga este límite. Esto empeora, me imagino, cuando tiene el paciente un enfermo crónico. Obviamente, tiene que tener... Claro, recordar que el paciente que va quirófano con una complicación de este tipo tiene muchos riesgos de hacer complicaciones, no solo neurológicas, sino también sistémicas. Y entonces, no es lo mismo llevar a pasar la operación a un paciente de mayor edad, con una cardiopatía, que a lo mejor tiene una arritmia cardíaca, que a lo mejor tiene enfermedad renal crónica. Y esto, que viene siendo consecuencia de las enfermedades crónicas, pues sabemos que no es el único órgano que probablemente esté dañado. Si hemos tenido este daño en el cerebro, probablemente ese corazón no esté bien, esos riñones ya también tengan cierto grado de daño. Ahora, si el paciente logra sobrevivir, por la voluntad de Dios, a una enfermedad cerebrovascular por hemorragia, ¿cuáles son las consecuencias después de la operación, después de que el paciente se pueda volver a presentar otro cuadro igual? Es importante que el paciente va a quedar con un déficit, con secuelas neurológicas. Secuelas neurológicas. Es importante la rehabilitación. Recordar que en el cerebro no existe la regeneración. Sí, claro. Entonces, la mejoría neurológica tiene que ver con la rehabilitación, ¿verdad? Y un término que se llama plasticidad neuronal. Es decir, la área del cerebro que quedaron bien, van a aprender a ser la función de las que están muertas. De las que están muertas. Y esa capacidad difiere de persona a persona. Entonces, por eso no es fácil responder la pregunta, ¿va a volver a caminar? O sea, sí tenemos escalas pronósticas que nos hablan de porcentaje, pero no siempre es fácil. A veces pensamos que un paciente difícilmente va a volver a caminar porque quedó con una hemiplegía del lado derecho. Y luego en el proceso de rehabilitación, cuando la rehabilitación es continua, cuando la rehabilitación es bien supervisada, instruida, y el familiar se involucra porque definitivamente algo que tiene que ver aquí con la recuperación del paciente es la base familiar. El paciente que tiene una mejor base familiar es un paciente que se va a recuperar mejor. Entonces, y luego pensábamos que difícilmente iba a volver a caminar y cuando vemos al paciente que llega a la consulta, ya llega de bastón. ¿Verdad? Y existen cosas que hacen los médicos rehabilitadores. A veces tienen que poner una prótesis externa para ayudarles a mantener fija su pierna. Es decir, la rehabilitación yo siempre digo nunca hasta demás. ¿Y cuánto tiempo? Me preguntan la gente. Todo el tiempo que sea necesario. Nunca está de más la rehabilitación. Es decir, personas han tenido eventos, enfermedad cerebrovascular y pueden continuar su rehabilitación, tal vez no con la misma frecuencia, pero siempre continuar la rehabilitación es importante para su independencia funcional. Peor sería cuando el paciente queda en estado vegetal, queda completamente inconsciente, está vivo. Sí, luego está el escenario malo, ¿verdad? Donde el paciente sobrevive, pero no se recupera y entonces posteriormente va a estar expuesto a las complicaciones, neumonías, úlceras, ¿verdad? También se recuperan infecciones urinarias porque empiezan a utilizar sonda vesical y ahí es una lucha diaria donde empiezas a batallar con esas complicaciones, ¿verdad? Algunos pacientes logran sobrevivir los primeros días, el primer mes, van a casa y luego regresan al hospital, se reingresan por complicaciones infecciosas que tienen que ver con alguna úlcera cutánea que se infectó o hubo a lo mejor un manejo inadecuado de la sonda. Y es decir, aunque un paciente sobreviva, su mortalidad a cinco años después de haber tenido una enfermedad vascular cerebral es del 30, 40%. Es decir, aunque lo logré sacar del hospital, si fue severo y lo discapacitó, pues su supervivencia ya se disminuyó considerablemente. Ok, doctor, le agradecemos. Creo que está de mal decir que la prevención es tener una vida no sedentaria, no fumar, comer saludablemente, hacer ejercicio. Disminuir factores de riesgo. Es importante que no solo es deme medicamentos para que no me dé. Así es, cambio de estilo de vida, dejar de fumar, disminuir peso para disminuir obesidad, ¿verdad? Tomar los medicamentos cuando los damos porque muchos pacientes no los están tomando. Los hipertensos es importante. Si se le dan su medicamento, un fenómeno que veo, pero no se toma la presión. O sea, están tomando su medicamento, si me lo tomo bien, ¿y cómo está su presión? No sé. No sé. Es parte también de las cosas importantes. Tómese su medicamento, pero también tómese la presión para ver cómo está. Le agradecemos, doctor Pedro Gómez, por su valioso tiempo y habernos introducido sobre lo que es la enfermedad cerebrovascular, que son isquémicas, como el derrame cerebral, que es el hemorrágico. Gracias, doctor, por su tiempo. Le esperamos en otra oportunidad, si así lo permite. Buenas tardes. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Le invitamos a que continúe en la excelente programación del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.